Música Música Teclisca, Teclisca. Estamos estrenando Joguete Nuevo. No llegan donadores, vamos con él. Tú y yo no nos saltamos más. ¡Lleva, Javier! Un decente es lo que quiero con mi esposo, dice. ¡Puerta! ¡Aquí se abrió! ¡Aquí está la cruzada! Los endólogos fascinantes del mío Eche Luis. ¡Sí! ¡Los de Santana! ¡Ganaste la vuelta! ¡Avoy está, zomó, zomó! ¡Aquí nos te quedece! ¡Zomó, zomó, zomó! ¡Aquí nos te quedece! ¡Mirá, Javier, Javier! ¡Boritos, cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores pido permiso, voy a cantarles un son A los toros fascinantes, ay, 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 que buenos son Desde el rancho de Santana, estado de Michoacán Que es este ganadero, amigo a Carta Cabal José Luis García su nombre, y su rancho Santanita Lleva el cariño en la sangre, y eso nadie se lo quita Siempre lo miran llegar, a los ruedos muy feliz Así es este ganadero, llamando el compadre Luis